con mi mente y con mi corazón te doy la bienvenida a este trabajo tranquilo relajado y que va a ser muy simple vamos a trabajar hoy en una silla anda buscando una silla hoy tenemos esta preparada vos podés hacerlo frente a la computadora frente a la pc a la tablet lo que tengas ponete cómoda ponete cómodo y comenzamos colocamos las manos frente al pecho haciendo una inhalación profunda exhalamos y nos conectamos entre las palmas otra vez tomamos aire sentimos que las rodillas están juntas y mientras que va soltando el aire bajar los hombros relajar la cara aflojar la tensión de tu boca seguir respirando en tu propio ritmo manteniendo las palmas juntas con los cosos hacia abajo separado los codos del cuerpo con las axilas libres si podés inhalar y exhalar por nariz mejor desde acá vamos a soltar todo el aire para comenzar el movimiento llevando los brazos los brazos hacia arriba primero tomamos el aire y en el momento de soltar el aire levantas tus brazos tomas el aire y en el momento de soltar el aire los bajas lentamente bajando hombros manteniendo tu espalda derechita inhalas disfrutando el aire que estás tomando exhalas mantenés tus rodillas unidas los brazos se van levantando los brazos se van levantando vas soltando el aire inhalas ahí arriba y exhalas bajando vos hacelo en tu propio ritmo puede ser más rápido o más lento pero con las rodillas juntas con los hombros abajo ahora estamos inhalando en el momento de soltar el aire subimos y ahora acá arriba vas a tomar el aire y en el momento de soltar el aire bajamos y llevamos los brazos hacia adelante inhalas y exhalando abrimos las palmas separamos los brazos y van hacia los costados con las palmas de las manos hacia arriba y con los dedos pulgares hacia atrás ahí tomas el aire y en el momento de soltar el aire volvemos a juntar las manos hacia adelante por si no lo ves yo me voy a parar para mostrarte cómo queda la mano inhalando en el momento de exhalar tu palma de las manos las dos quedan hacia arriba con el dedo pulgar hacia atrás inhalas ahí atrás y exhalando volvés a tu lugar inhalas abriendo y exhalando si vas lejos adelante última vez inhala exhalando abrís palmas de las manos hacia arriba inhalas y exhalando volvés hacia adelante y cruzamos los dedos para llevarlos para arriba con los dedos cruzados estirás sintiendo las plantas de los pies bien apoyadas en el piso sintiendo todo el apoyo en la silla y estirando los brazos lo que puedas sin exigirte lo que puedas sin que te duela nada si te duele el pecho baja los brazos si tienes los hombros muy arriba flexiona los brazos y que los codos queden para afuera hace la postura de acuerdo a tu necesidad pero no te tiene que doler absolutamente nada mientras que lo haces por favor bien ahora vamos a flexionar los brazos y vamos a colocar las manos detrás de la cabeza entonces ahora hacemos una inhalación profunda y exhalando vas a dejar caer tu cuerpo hacia el lado izquierdo y aflojas tu brazo izquierdo el brazo derecho lo dejas ahí arriba lo más abierto que puedas y ahora la cabeza la vas a bajar hacia una diagonal vamos a hacer respiraciones sintiendo el brazo flojo, largo, como una cuerda muy relajado el hombro, muy relajado todo tu lado izquierdo la cabeza está para el lado izquierdo, las rodillas están juntas, el codo derecho está muy abierto estamos respirando por nariz y exhalando por donde vos necesites ahora vamos a tomar el aire todos juntos para levantar el brazo y colocarlo detrás de la cabeza haciendo una inhalación profunda exhalando dejas caer tu cuerpo hacia el lado contrario y ahí te quedas sentís la respiración tu brazo derecho está relajado se afloja el hombro se afloja la cabeza la cara el codo va hacia arriba no hace falta que me mires yo te voy a avisar cuando volvemos aprieta las rodillitas abrí bien el brazo relaja tu cara relaja tu cuello mirando un poquito hacia abajo hundice el abdomen sentí el suelo pélvico y ahora sí vamos a tomar el aire y vamos a llevar la mano detrás de la cabeza para cruzar nuevamente los dedos y desde ahí estirarnos ahora estirate todo lo que puedas otra vez inhalas 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 y exhalando abrimos aflojamos y sacamos toda la tensión aflojando los brazos flojo 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 inhalo y exhalo flojo 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 muy bien vamos a separar las piernas el ancho de tu cadera o un poquito más como te sientas cómodo y cómoda bien en esta postura vamos a comenzar ahora a hacer las torsiones entonces las manos están en los hombros y vas a girar tu cuerpo hacia un costado la cadera no se mueve no se levanta giras nada más y volvemos de frente vas a girar hacia el lado contrario y volvemos de frente tus ojos van a mirar para el lado que vas ahora vas para la derecha miras bien atrás hacia la derecha y volvemos tomas el aire soltando el aire vas hacia atrás miras bien hacia la izquierda y volves tomas el aire vas hacia tu derecha mirando bien para atrás a dejar los pies apoyados volvemos última vez tomas aire soltando el aire vas hacia atrás te quedas ahí atrás y volvemos vamos a hacer unos círculos antes de modificar la postura lo vamos a ir agrandando no hay que exigirse nada no hay que superar a nadie esto es autoconocimiento escucho escucho que es lo que me dice mi cuerpo hoy como me siento que es lo que necesito que es lo que estoy sintiendo cuando me muevo que es lo que me duele que es lo que tengo que cuidar muy bien y ahora vamos a apoyar la mano izquierda la mano izquierda en la rodilla derecha y la otra mano la vas a llevar para atrás para profundizar un poco más la torsión que es muy beneficiosa para tu columna hacemos varias respiraciones en esa posición mirando para atrás te espero ya quedate ahí no me mires quedate respirando ahí atrás respirar respirar inhalar y exhalar en tu tiempo lentamente vamos a ir volviendo al eje y vamos a cambiar colocas tu mano derecha en la rodilla izquierda y la mano izquierda hacia atrás agarrando la silla para ayudarte a profundizar la torsión hacemos varias respiraciones que las rodillas por favor no se cierren que las rodillas se mantengan en costura que los pies estén bien en el piso sentí todo el apoyo en la silla respirar por nariz si podés y lentamente respirando vamos a ir volviendo vamos a comenzar a mover los piecitos empezamos por el pie derecho vamos a empezar por el derecho dale levantalo primero hacemos contracciones y extensiones de los pies tranquilo muevo el pie contrayendo y extendiendo cambiamos de pierna apoyamos ese pie y empezás a mover el otro cuando levantas la pierna si podés haces una pequeña contracción en el abdomen ya con levantar la pierna ya es suficiente pero si contraemos suelo pélvico y el segundo plexo es mejor todavía el ejercicio cambiamos de pierna ahora hacemos rotaciones rotaciones que lo podemos acompañar con respiraciones ese mismo pie lo dejas en el aire va para el otro lado mantener la espalda derechita cambiamos de pierna empezás a tomar el aire y soltar el aire haciendo el círculo para el lado que te guste y ahora vamos a comenzar a hacerlo para el otro lado libre los movimientos libres, libres, libres muy bien el yoga es alegría es amor así que por favor hacelo de esta manera separamos las piernas el ancho que vos necesites que vos puedas que vos quieras acomodate en la silla y vamos ahora a levantar los brazos inhalo 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 y voy a dejar caer mi cuerpo hacia una pierna si podés bajar la cabeza si no tenés mareos bajar la cabeza si no el ejercicio lo mantenés así haciendo la torsión como si fuera en línea recta tu espalda lo hacemos alternado inhalo 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 si tenés mareos apoya la mano en el muslo y tu espalda se mantiene derecha con la cabeza derechita si no tenés mareos inhalas te estiras todo lo que puedas y soltando el aire disfrutás del masaje que se produce mientras el abdomen se une con el muslo inhalas estirando 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 exhalando sentís que tu cuerpo baja se relaja se afloja bajamos la cabeza lo hacemos una vez más inhalo me estiro pero ahora voy a bajar hacia el centro así que lentamente vas a bajar bajas la cabeza muy flojita ahí la cabeza dice que no a donde llegues a donde llegues decís que no y ahí a donde llegues decís que sí si no quieres bajar puedes hacerlo aquí con las manos en las rodillas hacemos un movimiento muy suavecito que sí y hacemos un movimiento ahí lento que no ¿sí? ahora despacio apoyamos las manos sobre las rodillas y vas a ir levantando vértebra por vértebra y lo último que se va a levantar es tu cabeza ¿sí? muy bien chicos hemos terminado por hoy con mi mente y con mi corazón te deseo paz hasta la próxima clase nos vemos